La que te llame no llive en berra de cuina Me diña que la cara es curina me quina La que te llame no llive en berra de cuina Me diña que la cara es curina me quina La que te llame no llive en berra de cuina Mi diña que la cara es curina me quina Padla jalak te da lagnao samba ali On inna mellia enne lagna dika maali O enna mellia enne lagna dika maali Lagna dika maali ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!